Y cayeron los últimos miembros de la banda criminal conocida como Los Profetas, una peligrosa organización que controlaba el negocio del microtráfico en el sur de Bogotá. Y Diana Camacho nos cuenta de quiénes se trata. Diana. Buenas tardes, pues se trata de tres hombres que harían parte de la banda delincuencial Los Profetas. Estas personas estaban dedicadas al sicariato, entre esos se encuentra el jefe de sicarios de esta organización. En esta vivienda, ubicada en la localidad de San Cristóbal, suroriente de Bogotá, hace cuatro meses se realizó el operativo contra la banda conocida como Los Profetas, que controlaban, según las autoridades, el microtráfico en el sur de Bogotá. Los delincuentes habrían creado fosas comunes en el patio de la casa y un lote cercano donde enterraban a sus víctimas. Durante las acciones de la policía, 25 personas fueron capturadas. Sin embargo, según las autoridades, en ese momento estas tres personas se lograron escapar y esta semana lograron ser capturadas. Más o menos se les contabilizó unos 25 eventos de homicidio, entre los cuales se pudieron recolectar elementos de prueba frente a unos 13 eventos. Principalmente la mayoría de estos eventos realizados por estos sujetos que se están capturando el día de hoy. Los detenidos, entre quienes según las autoridades se encuentra alias Santa Fe, el líder de los sicarios de esta organización, fueron presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de homicidio agravado, porto ilegal de armas y concierto para delinquir. Y narra su señoría cómo los acostaron boca abajo, les taparon los pies con los cordones, los amarraron con un cable de DVD. DVD señala cómo el jefe de la organización da la orden de que los esperaran para que los mataran. Las autoridades continúan tras la búsqueda de otras fosas comunes que habrían en la zona.